Abogado de José Sáenz Pineda, abogado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Oiga, día intenso el de ayer, qué barbaridad. Pues sí, todo un viacrucis. Oiga, pues la pregunta, la pregunta que nos hacemos aquí en Tabasco es ¿por qué la Procuraduría del Estado dejó libre a José Sáenz Pineda? ¿Usted sabe los motivos, abogado? Sí, porque se está integrando la averiguación previa que existe en su contra y en contra de otras personas. Se está integrando, es decir, se está trabajando en la integración de esa averiguación previa. Entiendo que de lo que se le acusa es de peculado y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. No, eso es en la parte federal. ¿Por eso entrega la PGJ a la PGR José Sáenz? No lo entrega la PGJ. Él había terminado de rendir su declaración ante la Procuraduría del Estado y al salir, quien lo trajo, es decir, la Procuraduría General de la República le cumplimenta una orden de aprehensión por el delito de peculado y lavado de dinero para que el auditorio no se entienda porque el delito es operaciones con recursos de procedencia ilícita. Abogado, para que nos quede claro, ¿en calidad de qué lo llevaron a la Procuraduría de Tabasco? En calidad de presentado. Solamente en calidad de presentado y rinde su declaración, nos dice. Así es. Muy bien. Nos decía también que ahora se le está integrando el ejercicio de acción penal en contra de José Sáenz por la posible comisión de delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita y dicen que están también otras personas. ¿Conoce de las otras personas que están involucradas que también están siendo...? Bien, ¿cómo se condujo en su opinión ayer la Procuraduría de Justicia de Tabasco? La verdad, muy bien. Con todo lo que he dicho el día de ayer, perfectamente bien. ¿Cumplió los procedimientos? ¿No hubo nada raro, nada extraño, nada que comentar? No, no hubo nada extraño, no hay nada que comentar. ¿Me permites un segundito? Sí, claro, estamos platicando con el abogado Javier Olea, es el abogado de José Sáenz Pineda. ¿Abogado, ya está listo? Ya. Oiga, ¿puedo platicar con el procurador Fernando Valenzuela? No, ni solicité ninguna entrevista. Es que había comentado en días anteriores que buscaría el acercamiento. Bueno, en su momento lo buscaré, solicitaré una audiencia con el señor procurador y espero que me la otorguen. Bien, ¿qué le planteará el procurador? ¿De qué se trataría ese diálogo? Bueno, el diálogo será en relación a lo que ayer nos enteramos. Vamos a estudiar toda la averiguación previa, nos van a dar copias de esa averiguación previa y una vez estudiada por el cuerpo de abogados, solicitaré una audiencia con el procurador del estado. ¿Sigue pensando que están en una persecución política contra su cliente, abogado? Eh, sigo pensando lo mismo. Aunque ayer dieron muestra. En tanto, no se me demuestra lo contrario. Eh, nos decía el procurador que ayer, eh, José Saiz pasaría la noche en el Crescet. ¿Sabe cómo pasó la noche su cliente? No, todavía no. Yo lo dejé precisamente cuando fue trasladado al Cerezo. Eh, ayer nos pudimos percatar por imágenes, eh, por la narración de nuestros reporteros que estuvieron en el lugar de los hechos, que en un primer momento llega un José Saiz muy bien, en un estado físico muy bien, pero luego se le vio cabizbajo, de hecho desencajado. Eh, ayer, ¿cómo dejó a José Saiz en el estado anímico? ¿Cuál era el estado anímico de José Saiz? Bueno, el estado anímico evidentemente no estaba, no estaba bien, pero es un hombre fuerte, es un hombre objetivo, eh, tiene confianza en nosotros, sus abogados, lo cual le agradezco, y él sabe las consecuencias de todo esto porque siempre, eh, como base de mi actual profesional, siempre les he dicho la verdad a mis, a mis representados, y bueno, vamos a enfrentar y creo que, que tenemos, eh, en nuestras manos muchas pruebas que acreditan la inexistencia de los delitos por los que ahorita se libró orden de aprehensión. Su postura es optimista entonces, pueden combatir todos los argumentos que presenta la autoridad, así lo entiendo. Así es. Pues mire, este, es un poco difícil, eh, prever, eh, el tiempo, pero le puedo decir que, que va a haber un autoinformal prisión en la parte federal, eh, lo combatiremos, eh, vía el amparo, eh, y yo creo que, pues nos debemos tardar entre seis y ocho meses para la resolución de fondo del amparo, y, y vamos a ver. Entonces, seis u ocho meses estaría detenido José Sáez. Así es. A partir de estos momentos, entre seis y ocho meses, y de ahí, si les concede... A partir de ayer a las once de la noche. Si les concede el amparo, él seguiría su proceso, pero fuera de, el Crescet, fuera de la cárcel. Sin embargo, si no le conceden el amparo, tendrían todo el juicio, eh, en la cárcel. ¿Es así? Así es. O sea, a la limón vamos a ir, eh, eh, trabajando en los dos juicios, en el proceso, y en el amparo. Muy bien. Paralelamente. Paralelamente. Abogado, eh, ¿por qué quería pedir José Sáez asilo en Estados Unidos? Cuando se vio detenido, eh, es decir, de que le dijeron los americanos que, que había una orden en México, solicitó el asilo. ¿Se estuvo escondiendo José Sáez en los últimos días? Negativo. Él pretendía pasar a los Estados Unidos, este, en virtud de que tenía un compromiso familiar con, con su hija, que se graduaba en los Estados Unidos de sus estudios. Bien. Abogado, yo le agradezco estos minutos, han sido muy importantes. Vamos a estar pendientes. Buenos días. Gracias. Es Javier Olea, el abogado de José Sáez Pineda. Ya escuchó usted sus declaraciones. Estiman entre seis y ocho meses que José Sáez permanezca detenido, en tanto se tramista este amparo, amparo que dejaría en libertad en caso de que se le concediera. ¡Gracias!